Otros problemas que se nos presentan, caso por ejemplo, estos conflictos sociales, estaba estos días averiguando si realmente todos los médicos o trabajadores en salud están en paro. Yo no entiendo, ¿verdad, compañeras y compañeros, cómo no podemos trabajar ocho horas? Seguramente algunos hermanos me mandan mensajitos, me llaman, cuando hay conflicto me dicen, ¿cómo usted sufre, compañero? Quiero decirles que lo que he sufrido en el Chapare, si presentan algunos conflictos, para mí no es ningún problema eso. Las semanas pasadas, ¿qué no dicen algunos hermanos indígenas del Oriente Boliviano? Dicen, no va a entrar a las comunidades. A mí no me molestan tanto esas protestas. Tienen que ver, algunas hermanas y hermanos, pero injustamente, haber ese bloqueo que ha habido aquí por la Curabana de Carangas. Hemos facilitado al gobierno departamental para que pueda empezar ese camino. Semanas atrás buscamos a ver cómo facilitar que se haga el camino. No nos hemos opuesto. Estaba garantizado. Y hacen movilizaciones. Estos problemas que se presentan no es como un problema de antes, que he soportado bastante. Ustedes conocen muy bien. Hasta nos han expulsado del Congreso Nacional.